La idea es comunicar a todos los aspirantes que está abierta la inscripción es una reapertura del escalafón por estar agotado el escalafón de música e inglés y la junta de escalafonamiento propone la fecha del 16 de junio hasta el 20 de junio como para que se inscriban los aspirantes en el sistema web Exacto, esto se viene haciendo desde algún tiempo antes las inscripciones tenían otra metodología pero se ha incorporado lo que es la informática a esta cuestión también Sí, ya hace unos años y es muy práctico para todos para los aspirantes, incluso para el directivo que tiene que tomar las carpetas y enviarla en este caso los aspirantes se inscriben y la dirección de la escuela recibe las carpetas, tres carpetas de los aspirantes una carpeta cumplimentada queda en manos de ellos, la otra de parte de la dirección y una tercera queda para la junta de escalafonamiento donde ellos después reorganizan, digamos, todas las inscripciones y ahí surge el orden, digamos, como para ofrecer la suplencia nueva Bien, ¿hay alguna condición para la inscripción de los aspirantes para quienes quieran? Sí, por supuesto, el título respectivo de cada materia incluso la edad Mayor de 21 años Mayor de 21 años, perfecto Bueno, en relación a las actividades institucionales ¿Cómo se vienen manejando en este año 2014? ¿Hay alguna novedad en relación a beneficios que se van a realizar? Sí, justamente este sábado 14 hay un beneficio que lo ha organizado Club de Madre que es la venta de numeritos el beneficio en sí es un lechón ambulante y está destinado justamente para el refuncionamiento de toda la escuela es decir, sostener el funcionamiento de la escuela bien, bueno, arreglos de todo tipo incluso adquisiciones de materiales cosas que uno necesita Bien, ¿estos números dónde se están vendiendo y a qué precio? Bueno, los numeritos los están vendiendo los chicos de la escuela y el costo es de 10 pesos Igualmente, si nos quedan numeritos por vender nosotros el día sábado vamos a recorrer las calles con el lechón y bueno, ahí también se va a estar pasando, digamos, con los numeritos así que aquel que lo quiera adquirir simplemente consultarlo con nosotros va a estar un grupo de Club de Madres y de algunas personas más que van a colaborar Bien, ¿ese mismo día se hará el sorteo y se entregará el premio al favorecido? Sí Sí, sí, sí